Jaja 5 vitaminas pa los 5 sentidos Sunny refrescándome Yo quiero ese juguito Naranja fresquito Oranquise de mister I'm Sunny Man Me vuelvo loco por mi Sunny Pa' desayunar quiero Sunny Te pones cerveza primero mi Sunny 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 Me hace feliz ese sumito Ratchet ve a comprarte Sunny 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 Ahora que empiezo el calor Sunny En la playa con hielo mejor Sunny 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 Florido en mis vasos Otro sumo paso Volando raso Con vitamina Equivando el fracaso Sunny 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 Si bebes alcohol Meclalo con Sunny La resaca se cura con Sunny Las penas con Sunny Tu luna y una vez corriendo Va al chino a comprarse Sunny Litro 25 Par de botellas Sunny Bajo el sol Bajo la estrella Lo que pega es Sunny Fumando hierbas con la jeva El cuerpo me pide Sunny Amo la naranja de Sunny Sunny checking Amo la naranja da la Iker Pero lo miso es Sunny Al lado la cama y mi botella es Sunny En mi lugar de trabajo lo que hay es Sunny Si preguntan que bebo Yo respaldo Sunny Amo la cerveza pero también amo a Sunny Comparto lo que tengo Pillo un cuenco y te echo Sunny Tus cunis te traicionan porque no le compras a me Cinco vitaminas pa' los cinco sentidos Sunny refrescándome Yo quiero ese juguito, naranja fresquito Ora twist de mixtape, I'm Sunny, man Me vuelvo loco por mi Sunny Pa' desayunar quiero Sunny Después una cerveza, primero mi Sunny Sunny, Sunny, Sunny Me hace feliz, es un mito rache Ve a comprarme Sunny Sunny, 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 Sunny Ahora que empieza el calor Sunny En la playa con hielo mejor Sunny, Sunny, Sunny Florida en mi vaso, dos trozos por paso Volando raso, con vitamina esquivando el fracaso Sunny, Sunny, Sunny Si me ofreces champán te lo niego me quedo mi Sunny Demite un naranja pa' ir a juego con mi Sunny Mi media naranja es Sunny Pa' mi vida sana con mi Sunny Eh Bueno no vivo tan saludable, solo un poco más Quiero mi Sunny Eh No quiero alcohol, yo quiero mi Sunny Eh Paso de la fama prefiero al Sunny Eh Mi mama compraba y ahora solo quiero Sunny Eh No quiero otro zumo, solo quiero Sunny Eh Un problema demasiado Sunny Eh Eh Mis pasos son grandes pa' echarle más Sunny Eh Me follen a tu coveína, tráeme Sunny o que es lo que es Lo bebo botella en la calle también, suña que en up Sunny man Eh Siempre que fumo me debo mi Sunny Pa' quitar la sed Cinco vitaminas pa' los cinco sentidos Sunny defencándome Eh Yo quiero este juguito Me vuelvo loco por mi Shani Pa' desayunar quiero Shani Después una cerveza primero mi Shani Shani, Shani, Shani Me hace feliz ese sumito racho Me ha comprado el Shani, 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 Shani Shani Ahora que empieza el calor Shani En la playa con hielo mejor Shani, Shani, Shani Florido en mis vasos, otro sumo paso Volando rasos con vitamina Esquivando el fracaso Shani, Shani, Shani No hay sinmigo que lo crees Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.